Vecinos de mi Perú, este domingo 29 de noviembre tendrán la oportunidad de elegir a su primer alcalde. Los invitamos a participar en las elecciones municipales 2015, una jornada democrática en la que el Jurado Nacional de Elecciones estará presente para promover la participación responsable de los electores y garantizar que su voto se respete. No lo olviden, este 29 de noviembre, ¡Vivamos juntos la democracia! Jurado Nacional de Elecciones Jurado Nacional de Elecciones